Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de tecnología Uncomo. En este video les vamos a enseñar cómo crear una marca de agua para tus fotografías en Photoshop. Lo primero que tienen que tener, por ejemplo, cuando nosotros queremos utilizar una marca de agua y colocarla en una imagen como esta, por ejemplo, que puede ser para firmar la fotografía, si sos un fotógrafo o un diseñador y querés firmar en la parte de abajo de la fotografía o para protección de derechos, que muchas veces se pone una marca de agua grande en el centro, los pasos son exactamente los mismos. Primero que nada necesitamos tener nuestro ISO logotipo, nuestro logotipo, nuestra marca en particular en formato PNG. ¿Qué es el formato PNG? Es un formato que no tiene fondo, que solamente se ven los elementos y no tiene fondo. Bien, si no saben cómo hacer un formato PNG, por ejemplo, yo tengo acá el isotipo de la empresa, de la marca. Y lo que hago es muy sencillo, simplemente teniendo la imagen aquí, me voy a la herramienta del borrador mágico. Yo puedo variar la tolerancia para que tenga menor o mayor tolerancia de píxeles, ¿sí? Para borrar. Y simplemente cliqueo sobre lo que quiero eliminar. Como ven, me sacó todo el fondo azul, todos los píxeles de color azul los eliminó y dejo solamente el resto de los elementos que son los que yo voy a utilizar en la imagen. En este caso lo que hago es guardar como, y lo guardo como un archivo PNG para que justamente no tenga fondo. Lo guardamos, le dejamos cliqueado el tamaño de archivo más grande y luego nos vamos a la imagen donde queremos agregar esa marca de agua. Nos vamos a archivo, colocar elemento incrustado, seleccionamos el archivo que ya hemos eliminado del fondo, el archivo PNG, y se va a poner por defecto, así, de manera grande, pero como ven, sin fondo. ¿Ok? Y acá tenemos dos opciones. Si nosotros lo queremos utilizar simplemente para protección de las imágenes, porque por ejemplo no queremos que nos roben las imágenes y queremos tener esa protección, lo dejamos donde está en este caso, que se lo pone por defecto en el centro, y para que no me ocupe toda la imagen y que me tape elementos, lo único que hacemos es, con la capa seleccionada, nos vamos a relleno y le bajamos el nivel de relleno. Ustedes están viendo que de a poco se va como desvaneciendo. Se va desvaneciendo, esto lo hacemos a gusto, es decir, a mí me parece un 18% queda bastante bien, y listo. Ahí tendríamos creada nuestra marca de agua. Ahora, supongamos que nosotros queremos ponerlo abajo, a la derecha o a la izquierda, donde nos guste, porque simplemente queremos firmar la imagen. Ok. Hacemos CTRL-T, perdón, tenemos que seleccionar primero la capa, hacemos CTRL-T, y de esa forma abrimos el panel de transformación libre. Ok. Ok, achicamos hasta el tamaño que nosotros querramos, supongamos que lo quiero hacer ahí, y lo voy a colocar en esta parte de la imagen. Una vez que me gusta donde está puesto, le doy a Enter, ya queda ahí, y ahora sí le puedo dar un poquito más de relleno, que se vea un poquito más, porque total no molesta tanto en la imagen. Bien, y listo. Ahí quedaría perfecta la imagen, simplemente la guardamos y está todo listo. Espero que les haya servido. Esto es una forma muy sencilla y muy fácil de crear una marca de agua en Photoshop para tus fotografías, y nos vemos en el próximo video con más tutoriales.